2000 a 2005 gmc cierra como borrar el la luz del cambio de aceite después de hacer el cambio de aceite vamos a ver aquí cambio de aceite change engine oil tenemos que borrarlo después de hacer un cambio de aceite que es lo que tenemos que hacer vamos a cerrar la llave vamos a abrirlo en posición de abierto y vamos a oprimir el acelerador tres veces pausadamente 1 2 3 ahí está bueno vamos a prenderlo ok ahí procedió a parpadear la luz y eso indica que ya se borró el cambio de aceite vamos a oprimir vamos a apagar ok vamos a confirmar si ya se apagó ahí está entonces los pasos son abrir el switch dejarlo abierto y oprimir el pedal tres veces lentamente hasta el fondo hasta que la luz empiece a parpadear es cuando ya indica que el cambio de aceite se borró va a hacerlo por lo menos una o dos veces como la tercera vez que prendas el carro se le va a quitar vamos a ver 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 vamos a ver